Hey que tal amigos de Youtube, quiero decirles que en este vídeo, voy a hacer el especial 150 suscriptores, si, así es, 150 suscriptores ya gamers, y bueno, lo primero que les quiero decirles que muchas gracias, porque sin ustedes, Multidimensions 1 no sería nada, y bueno, otra cosa, es que mis vídeos ya los estaré editando con el Sony Vegas Pro, lo que significa que tendrán mejor calidad cuando suba mis vídeos, también quiero deciros, que estoy orgulloso, ya somos 150 dimensiones, si no es que más, y bueno, quiero darle las gracias a The Atcanon XD por haberse suscrito a mi canal, y que lamento que le hackearan la contraseña, y bueno mis máximos respetos hacia The Atcanon, bueno también gracias a Megatraner y a Antifier, son unos de los verdaderos amigos que tengo aquí en Youtube, son con los que paso jugando Terraria la mayor parte del tiempo XD, bueno también, le quiero dar las gracias a MundoPH, les recomiendo que se suscriban a su canal, de verdad hace unos muy buenos vídeos, a mi me gustaron. También, como siempre, le doy las gracias a SeoArticulo, por suscribirse a mi canal, es una persona que hace vídeos informativos de muy buena calidad, y de seguro alguno de sus vídeos te sacarán de alguna duda que tengas, también gracias a Kaome por suscribirse, sus vídeos son maravillosos. Gracias también a estas 5 personas que son, Ultra Desconocido, Homer Hordy, Adventure Pros, Master Mario 1001 y a Chavo Davideos, que en verdad estas personas, tienen una cantidad de buenos vídeos, también las últimas gracias especiales a Stormcraft, Sugintou, Pelontronics, Geania Crash y a Eldikot, ellos también se merecen estos agradecimientos especiales, y bueno también les recomiendo al 100% suscribirse a un canal muy bueno, lleno de vídeos interesantes, y recientemente no ha subido nuevos vídeos, pero me informo que lo hará el día de hoy, bueno eso creo, y es nada más y nada menos que el canal de Miguel2298Full, que dejaré su canal en la descripción del vídeo. Y bueno, si algunos de los que están suscritos a mi canal, y no oyó su nombre, es porque son tan especiales, que no es necesario mencionarlos, y además también porque no me alcanzo el tiempo porque estaba a las carreras con este vídeo. También quiero decirles que Aventura Minecraft till Yoshi's Land, no los he subido porque tengo que renderizar muchos vídeos, y además, porque he tenido algunos problemillas técnicos, también quiero hacer un nuevo Let's Play, así que ocupo en los comentarios me digan cual hago, el de Super Mario World, o el de Super Metroid, y bueno como funciona el voto, el primer comentario, que me diga cual Let's Play haga, ese será el que tome en cuenta. Y bueno eso fue todo, espero que les haya gustado el vídeo, comenten, den me gusta, y por favor, para crecer este canal, suscribanse en de verdad, se los pido, y bueno ya saben que mi nombre es Multidimensions 1, y nos vemos, hasta la próxima. Cuídense.